Como les decía, dentro de la brujería dominicana, el grudo dominicano, hay una liga de manifestaciones de espíritus. Pero verdaderamente, quien es el padre de la brujería dominicana, en Santo Domingo, República Dominicana, es Candelo. Candelo se dice, Candelo Bufegallo, como se le quiera decir. Ese es el padre de todos, quien desarrolla a los servidores, quien nos desarrolla a nosotros. Todo servidor que se ha preparado en esto, en sus inicios, en sus inicios, tiene historias que contar de ese celo. Porque muchas veces, no sé, Santo, pero siempre antes se escuchaba hablar, le decía yo, el pan del viejo, que él trabaja con el viejo, él trabaja con el viejo, pero nadie sabía quién era el viejo. Claro, claro. Uno escuchaba decir que el viejo. Sí, sí. El viejo. Pero quién es el viejo, uno dice, ¿y quién es el viejo? Pero que verdaderamente el viejo, el viejo Candelo. El viejo Candelo. Entonces, antes se trabajaba mucho con Candelo, y los servidores que van comenzando, ahora, uno ve una temática diferente a los tiempos de antes que a los tiempos de ahora, pero todo el mundo tiene una historia con qué contar de Candelo. Se dice, ¿quién es el que trabaja y aflinca el sentido a uno? Del que él no es padre, es padrino. Del que no es padrino, es abogado. Del que él no es abogado, es su brujo. Entonces, por eso siempre se dice que él es un brujo médico y curandero. Porque tiene los secretos dentro de la brujería dominicana para curar. Por eso siempre, hasta Celina, de la de Celina y Reutilio, habla de que quiso conocer a Haití. Recuérdese que a Santo Domingo, a República Dominicana se le decía, era República de Haití. Luego fue que vino, que cogió su nombre verdadero, Santo Domingo. Y ella quiso conocer a Haití. ¿Y a quién vino a conocer? ¿A quién conoció? ¿A quién le presentaron? A Candelo, a Papá Candelo. ¡Wow! Y que canta la canción también, que dice, que el rey de los santeros es Papá Candelo, con su salla colorada, o sea, su pañuelo. Porque siempre el viejo Candelo ha trabajado con ese pañuelito. Ahora es que uno le hace trajes, el amoroso a los seres. Pero antes, cuando trabajaban con ese pañuelo, que con ese pañuelo era que despojaban, que dan pela de pañuelo para despojarte, para limpiarte, él con sus velas. Y a los brujos, pues él era que le ha enseñado brujería, le ha enseñado de hojas, ha enseñado de remedios, de brebajes, de secretos espirituales. Porque es como yo le expliqué desde un principio, ¿quién me trajo a Marta a mi vida? Candelo. Entonces, Candelo es que asienta los altares, asienta uno el cerebro. Y de ahí entonces uno comienza con el conocimiento, porque aunque yo he vivido toda mi vida dentro de esto, al ser muchacho, yo no soy conocedor ni de hoja, ni de lámpara, ni de sirio. Pero ¿quién viene a escudriñarme, a enseñarme? Es el viejo Candelo, que viene a enseñarme todo. Y así vuelvo y le digo, todo el mundo tiene una historia con ese ser. Candelo es un tremendo, lo hay un tremendo misterio. Eso, ese espíritu, gracias a misericordia. Hizo sentir su fuerza. Claro. Ese espíritu, hay que hablar y ser realista. No es para muchachos, eso no es para cualquier cosa. Porque yo siempre he dicho que ese cemiterio es un tremendo lugar. Cuando ese cemiterio se le pega a uno, y cuando uno lo ve, puede ser que cambie de forma, de cuerpo, pero esa esencia no cambia. Esa esencia siempre prevalece. Siempre. Y uno siempre veía a los servidores antes trabajar mucho con Candelo. Casi toda la fiesta uno siempre veía al viejo Candelo, abrir las divisiones, abrir los puntos, trabajar, jugar con esa Candela, Candelo de la Candela, Candelo Bufegallo, bailar ese gallo, ese machete, da esos polanazos, pero uno hasta se escondía, uno se quitaba, porque aquí vamos a decir en Santo Domingo, aquí no nos vamos a ir al este, ni al norte, ni al sur, aquí en el centro. Aquí nosotros veíamos bailar ese machete, y dar esos planazos, y jugar con la Candela, era el viejo Candelo, de ahí era que uno se asustaba, en lo brillé, que uno se escondía como muchachos, uno veía ese cel con ese timbre, y esa fuerza. Ahora hay mucha diferencia, porque casi ya no hay servidores, que estén trabajando, ni caminando con ese espíritu, han cambiado mucho la esencia verdadera, y por eso uno ve que hay muchos muchachos, ahora de las nuevas generaciones, que vienen con una línea diferente, y a veces uno se queda a risco, se queda en el aire, porque uno dice, le faltan principios todavía, que se cogen en el camino, trabajando con los seres, y vuelvo y digo, por eso, hay servidores viejos, que tienen su principio, y tienen su base, tenemos un principio y base, porque, porque ese espíritu, se le dio la cabida, que no era a veces como ahora, que ahora, quieren elegir con el espíritu, que van a trabajar, yo voy a trabajar con Anaísa, yo voy a trabajar con Santa Marta, no, ese espíritu era ensayado, ese Candelo, ese Candelo era ensayado, por eso digo, que todo el mundo, tiene una historia, tiene una base, tiene algo que contar, de ese ser, venía a introducirse, en la vida de uno, y enseñaba a uno, Julía, y esa, hay mucha diferencia, ahora, en cuanto a eso, ¿cuáles son los gustos de Candelo, ya que estaba hablando de él? Bueno, el viejo Candelo, trabaja, y es un, con su ron colorado, siempre, ese ron, tiene que estar ahí, su refresco rojo, su machete, sus velas, sus velas, porque, ese ser, trabaja con la Candela, se dice que el fuego, tiene significado curativo, en la vida, tanto física, y, y espiritualmente, o sea, materialmente, y espiritualmente, cura, el fuego, y ese ser, con el fuego, cura, y trabaja, santigua, con ese machete, quita cruce, quita cruce, y corta fluidos, y energía, él, con su ron, su refresco rojo, su, vela, y su machete, con su pañuelo rojo, que siempre nosotros, veíamos a todo el mundo, a veces, hasta los, los viejitos, andan con, con ese pañuelito, atrás, rojo, siempre, porque, que él, siempre, siempre ha dado su punto, con eso, y todo el mundo, y donde hay un brujo, siempre uno ve, ese pañuelo rojo, enganchado, sea donde sea, pero lo principal, que ese misterio, tiene que ser, un misterio de respeto, ese ser, es un ser de respeto, de mucho respeto, que a veces, uno no podía estar, con esa risa, al lado de ese ser, ni con ese, con ese, su, 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 hablando, ni esa cosa, porque ese ser, le contemple, y firmeza, que yo soy risueño, y me río, pero, cuando ese ser, se, se, yo comencé a verlo, o lo veo en sitio, yo me recojo yo mismo, ¿por qué? Por eso, porque, por la seriedad, que él porta, y tiene, pues uno, como, uno se va recogiendo, eso como lo vio de antes, que uno, los abuelos de uno, los padres de uno, que vivían con esa seriedad, y cuando uno lo veía, pues uno ya, como que se sentaba, más derecho, dejaba esa risa, y esas cosas, esa seriedad, ese ser, ese temple, que ese misterio, porta, cuando hable ese misterio, tú sientes, que te está hablando, un espíritu, que te, te está transformando, son palabras edificantes, sean como sea, por eso le digo, yo cuando comencé, comencé trabajando, con Anaís, y con Candelo, Candelo fue, el misterio, que vino, y escudrió mi cerebro, me centró, en la brujería, me enseñó, de lámparas, sirios, sortilejos, enviaciones, invocaciones, Candiles, baños, curas y brebajes, para personas, que fueron bastante, las personas, que el guró, que tenían problemas, que disipela, que gusano, que empeine, que de diabetes, personas, que tenían eso, muerto, hecho, malogrado, postrado en cama, que yo siendo muchacho, decía, pero y como es que yo lo voy a hacer, porque yo no, yo no conozco nada de esto, pero como lo hago, cuando ese ser llegaba, era que mandaba a comprar todas sus cosas, y preparaba, y le hacía su remedio a la gente, y la gente salía curada, en esos tiempos, ¿entiendes? Y ese misterio, para mí, para mí, para mí, y para muchos que lo saben, es, padre de la brujería dominicana.